La falta de inversiones en la agricultura, tanto de los países ricos como los pobres, es la principal causa de los problemas de hoy. Las fuertes subidas de precios dificultan la planificación. Si se prevén precios elevados en el momento de la cosecha, los campesinos plantarán más. Pero si se prevén bajos, reducirán costos y plantarán menos. ¿Para qué incrementar la producción si el valor de lo que obtienes al final es menor de lo que has gastado? En las familias pobres, cuando los precios de los alimentos suben no les alcanza el dinero y tienen que saltarse comidas e irse a la cama con hambre. Muchos no tienen más opción que consumir alimentos más baratos y a menudo menos nutritivos. La subida de precios empuja a personas que ya eran vulnerables hacia la pobreza extrema. Entonces, ¿qué provoca la volatilidad de los precios? Una combinación de factores y condiciones que incluyen... ...reservas insuficientes de cereales. En el mercado mundial, el suministro lucha por mantenerse al ritmo de la demanda y las reservas se acercan a su mínimo histórico. Fluctuación de los precios energéticos, con sus repercusiones en el transporte y la producción. Crecimiento demográfico. Casi 80 millones de nuevas bocas que alimentar cada año y una población mundial que se prevé supere los 9.000 millones en 2050. Rápido desarrollo económico en los países emergentes. Con un mayor consumo de carne y productos lácteos, lo que incrementa la demanda de cereales para piensos. Especuladores. Aunque no provoquen el alza de los precios, pueden agravarla. Fenómenos climáticos extremos y cambio climático. Puede diezmar las cosechas y destruir las reservas de alimentos. ¿Qué puede hacerse para mitigar el impacto de precios alimentarios altos y volátiles sobre las familias pobres? Incrementar las inversiones en agricultura de forma orientada e integral para crear reservas de cereales. Garantizar que los recursos naturales se utilizan de forma inteligente y no se agotan. Y promover la investigación y desarrollo agrícola. En Senegal, Fatou Seyé y sus vecinos están reforestando zonas áridas con acacias y han aprendido a extraer y comercializar la goma arábica que producen. Gran parte de la ayuda de emergencia de la FAO pretende paliar las causas potenciales del alza de precios de los alimentos, garantizando que los campesinos tengan un mejor acceso a semillas de calidad, fertilizantes y aperos, así como ayuda técnica, formación y crédito. Mohamed Zada consiguió cosechar el doble de trigo con semillas mejoradas y mejores prácticas, justo un año después de las devastadoras inundaciones de Pakistán. La FAO apoya la mejora de las infraestructuras rurales, como carreteras, sistemas de regadío e instalaciones de almacenamiento y comercialización. Los campesinos en Guatemala aprenden a realizar cajas de vermicompostaje para reciclar sus desechos domésticos. Así incrementan su producción y obtienen un superávit para la venta. En 2010, la FAO ayudó a los gobiernos a programar más de 5.000 millones de dólares de inversiones de los bancos de desarrollo para aumentar la producción de los pequeños campesinos y aprovechar los elevados precios alimentarios. La continuidad de las inversiones es crucial en la lucha contra el hambre. Gracias. Gracias.